hola soy miguel ramos bienvenidos a la clase número 8 en esta ocasión vamos a aprender a dibujar cabello y veremos algunas bases para crear peinados así que vamos al lío antes de comenzar no olvides regalarme un like y suscribirte al canal eso es de gran ayuda de antemano muchas gracias previamente he trazado estas cabezas que nos van a servir de modelo en los ejemplos que voy a estar dando para comenzar a trazar el cabello necesitamos ubicarnos a partir de este punto que es el donde sale el cabello o sea la frente después tenemos que imaginarnos el peinado que queremos en este caso va a ser así ahora lo voy a hacer de perfil es el mismo peinado debe de estar un poco despegado del cráneo son figuras simples solamente queremos la forma lo siguiente será ver hacia dónde cae el cabello sale de su línea central y esta sería la caída igual manera aquí en el fleco ubico de dónde sale y cuáles son sus direcciones de caída ahora lo haré aquí y aquí todo hacia allá ahora para dar forma a los mechones tendremos que visualizarlos como si hiciéramos un plátano o un chile y a partir de eso podemos comenzar a trazar los mechones en este caso serían así voy a limpiar un poco la imagen para que se vean mejor y listo tenemos mechones marcados lo siguiente será dar un poco de forma con algunas líneas en medio arriba y abajo en el hombre sería así así es como se ve de dónde sale el cabello así lo vamos a marcar y solamente se siguen las flechas para dar sombreado al cabello o relleno vamos a hacer esto imaginemos una placa de metal iluminada con luz donde pega la luz no vamos a hacer ningún sombreado o relleno y donde no se hace así siempre sigan la forma y la dirección del mechón y de este modo el brillo quedará automáticamente lo voy a poner de ejemplo aquí voy a marcar a dónde pega la luz y comenzaré a hacer el relleno recuerden que este siempre se hará hacia las direcciones de caída o hacia las puntas del mechón en este ejemplo también marqué dónde está pegando la luz y a partir de ahí comienzo a trabajar el relleno cuando hagan un personaje de frente los mechones los mechones se deben ver uno atrás del otro así de este lado voy a hacer la forma correcta de poner mechón tras mechón uno atrás de otro esa es la forma correcta si lo están haciendo mal les va a quedar así en lugar de estar poniéndolos uno atrás del otro por lo regular eso lo hacen mucho mis alumnos al principio los van poniendo encima del otro más no atrás del otro tengan cuidado en eso si quieren hacer cabello rizado van a hacer esto todas las líneas número uno se van a unir con las de abajo y las dos con las dos de este modo después únicamente se les da forma y queda un rizo para hacer una cabeza con rizos únicamente dividan los mechones y a partir de ahí comienzan a trabajar ahora hagamos una trenza hay dos modos este es el primero vamos a hacer estas divisiones y en las orillas vamos a redondear un poco el relleno se va a hacer hacia las puntas de abajo el número dos sería así igual manera redondeamos las partes de afuera y los rellenos se van a hacer así ahora bien ahora bien el cabello mojado siempre terminenlo con puntas muy muy puntiagudas hagan brillos y en las puntitas del cabello le pueden poner gotitas de agua de este modo de este modo va a dar la sensación de que está muy mojado y sobre todo este sí esta clase de cabello sí lo van a hacer muy pegado al cráneo ahora para una coleta vamos primero a ver dónde está la liga también este clase de peinado requiere que el cabello esté pegado al cráneo todo el cabello se va a ir reuniendo hacia dónde está la liga y para la coleta igual debe uno ver la trayectoria de la caída después de eso se les da forma a los mechones y se comienza el relleno de este modo para el cabello con movimiento ya sea porque el personaje se está moviendo o porque está en el viento nos vamos a ayudar de igual manera con flechitas estas nos van a indicar hacia dónde está volando el cabello cuando ya tengamos esto damos forma a los mechones y se hace el relleno siempre que tracen un personaje y que ustedes lo estén inventando principalmente hagan todo todo el cuerpo primero después hagan el cabello hasta el último de esta manera el cabello va a caer naturalmente sobre la ropa que le hayan puesto al personaje nunca antes ahora pongamos a prueba lo que hemos aprendido para este ejemplo para este ejemplo final no tengo claro bien bien que voy a hacer así que voy a improvisar un poquito se me ocurre hacer una mujer con armadura no tengo claro como quiero el cuerpo así que procuraré no trazarlo muy fuerte para ir corrigiéndole voy a limpiar un poco no borré completamente bien porque sobre esto que se alcanza a ver de cuerpo voy a ir construyendo lo que va encima recuerden que siempre que dibujen un personaje dibujen su cuerpo primero desnudo como maniquí para que toda la ropa que pongan encima se vea natural ya tiene tiempo que no dibujo armaduras así que disculpen si no se ve como una armadura funcional ya que terminé voy a cambiarle la salida del cabello esta vez no es una línea céntrica sino es una línea que sale de lado y a partir de ahí comenzaré a trazar los mechones cae el mechón choca con armadura y encuentra su caída solo ahora que se las trayectorias voy a borrar todas las áreas que no se van a ver y se comienza a dar forma al cabello aquí le podemos agregar unos cuantos mechones que están sobre la hombrera para que se vea mucho mejor así es como quedaría trazado el cabello sobre nuestro personaje ahora voy a hacer el relleno aquí ya tengo el relleno empezado porque tristemente el celular dejó de grabar pero lo que hice fue poner los brillos del cabello únicamente elegir dónde iban a ir y a partir de ahí comencé a trabajar recuerden el relleno se hace siguiendo la caída del cabello o las puntas también va a depender del tipo de peinado pero pues básicamente es el mismo principio donde ustedes vean que no pega la luz ahí denle un poco más fuerte para que se vea el contraste lo mismo va a pasar cuando estén usando colores ya sea pelirrojos rubios castaños siempre va a ser el mismo principio al menos en este modo que yo les estoy enseñando después pueden poner unos cuantos cabellitos sueltos esto también deben de tener buen pulso para hacer esto y si no pues vayan haciéndolo poco a poquito para hacer líneas finas aguanten un poquito la respiración y hagan el trazo voy a bajar un poquito más el cabello limpiamos firmamos y la práctica está terminada así es como queda esta esta guerrera con armadura y con el cabello suelto espero que los tips que les di les sean de mucha ayuda síganme en mis redes sociales estoy en instagram como los trazos del cuervo y en tiktok y facebook me pueden encontrar como el arte del cuervo no olviden comentar compartir dar like si les gustó dislike si no suscribirse activar la campanita que eso me va a ayudar muchísimo sin más por el momento me despido deseándoles dulces pesadillas felices lunas y felices trazos hasta pronto